Una gasta para todos ustedes Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lágrimas se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, ya no hay ninguna Pachala y mi suerte es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu hecho Pronto iré a buscarte, mita leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva el recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva el recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Pachala y mi suerte es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Y no voy a ir a buscarte, mita leñita de mi querer Si señor, los aplausos para todos ustedes Así pasaba Por eso salva el cartero para todos ustedes